¿Qué objeto perseguía la primera ola? Puntualmente, así como lo oyen, hacer de la mujer un hombre. O sea, apelar a la naturaleza de la mujer. ¿Qué estoy diciendo? Que las mujeres podían pensar, que podían razonar, que sentían, que podían tomar decisiones incluso. Cosa que ahora decimos como, ¿cómo se te ocurre decirlo así? Ni siquiera por términos pedagógicos debería. No, pues sí, sí me atrevo. Y fue necesario hacer de las mujeres algo, lo que sea una cosa natural, lo más cercana y parecida a un hombre. Tan solo 100 añitos antes, nuestra Sor Juana, esta misma que seguro por acá anda paseándose todavía, escribe cualquier cantidad de recetas de cocina, villancicos, poesía, lo que quieran, pues. Pero en particular, en el poco acercamiento que tengo a sus obras, tiene estos cuatro, perdón, estos tres documentos. La carta tenagórica, la respuesta a Sor Filotea de la Cruz y el poema Primero Sueño. En estos tres, insisto, seguramente en muchos otros, pero al menos los que yo llevo revisados, en estos tres, ella plantea cosas requeté fundamentales. Esto es, el derecho de las mujeres a educarse. Estaba apelando justo al ejercicio de la libertad y de la autodeterminación, va la segunda, digamos, de las demás. La tercera era, entre otras, esto es apenas como el principio. La tercera era esta facultad de que las mujeres construyeran un conocimiento propio y entre ellas lo empezaran a reproducir, a heredar y demás. ¿Qué ola nos acomoda? Esto es a nivel personal. No ando quedando bien, no quiero hacerme la interesante, nada. ¿Qué ola me acomoda? De acuerdo con la exposición que Melisa ofreció y el videíto que ya vimos. ¿Qué ola me acomoda? Para empezar, la mujer ni siquiera era consagrada a un ser humano, o poquito, pero el referente era definitivamente el hombre, no el hombre, era el único ser racional, que se reconocía como tal. Entonces, este es el sujeto de la mujer, y en la agenda está la ciudadanía, consideramos que es la ciudadanía, el reconocimiento de la mujer como un ser compacto, de edades humanas, el derecho a la propiedad, a la educación, a la autonomía, la autonomía, la autonomía y la economía tiene aquí una importancia. No, porque a partir de que puedes tener el control de tu dinero, pues de ahí puedes tener propiedades, o puedes educar, o puedes mandar a tus hijos a la escuela, eso. Entonces, eso es lo que comentamos. Para mí, el ejemplo sería Retorno a toda el amor, con mi fronceta, estos sujetos anónimos, que juntos buscan algo y se materializan en la calle, luchando por algo. Entonces, ese no sujeto, que puede sonar como muy diluido, porque en el subartismo, o en las redes pudiera llegar a diluirse, se concreta cuando un niño, una niña, una mujer, un anciano materializan esa lucha con sus cuerpos, con lo mismo que tuvo cualquier otro. Gracias.